Al crear un espacio, construir, organizar y dirigir, se considera la evolución y todo depende de su capacidad para entender y adaptarse a la innovación. Con Ford Construcción Quinta temporada Auspicia este programa Adisem, empresa líder en productos y servicios para la construcción y la industria. Adisem es una empresa consciente con el medio ambiente, generadora de valor con soluciones de tecnologías sostenibles, innovando en la atención al cliente, para que sea de mayor comodidad y satisfacción su adaptación al mundo del futuro, a través de la integración con la construcción. Los avances tecnológicos han permitido incorporar nuevas opciones para la construcción eficiente, que en todos los casos, tienden a reducir los costos de edificación y a optimizar los plazos de ejecución, y permiten la aplicación de energías renovables como sustitutos, entre tantos otros aspectos. Adisem es una empresa familiar que cuenta con más de 40 años en la comercialización de productos y servicios para la construcción y la industria. En nuestro local, la avenida Belgrano 1800, contamos con asesoramiento técnico por parte de nuestro personal capacitado para brindar soluciones a las diferentes problemáticas de la construcción en las obras. En Adisem comercializamos productos desde el comienzo de la obra hasta la finalización de las mismas, como por ejemplo, desde hidrófugos, membranas para capa hiladora, hasta revestimientos plásticos y pintura de terminación. También contamos con toda la línea de construcción en seco, placas de yeso, perfiles y todos los componentes de la construcción en seco. En Tucumán, Adisem es Quintex Express, una cadena de pinturerías a lo largo de todo el país, donde tenemos un sistema Winpromax, con el cual se pueden preparar 720 colores de diferentes texturas y también en micropisos. Con mucha dedicación, la empresa Adisem pone a disposición del cliente una nueva estructura de asistencia, venta y distribución. Una dirección tomada hacia no sólo mantener, sino también trabajar permanentemente para mejorar la atención y el servicio. Debido a la cantidad de obras y emprendimientos que se desarrollan en Yerbabuena, hemos tomado la decisión este año de incorporar una sucursal para una mejor atención de nuestros clientes de la zona. El local se encuentra en Avenida Perón 188. También contamos con asesoramiento técnico en el local. En el caso de ser necesario, se vende asesoramiento en obra por parte de nuestro personal especializado. Aparte de vender nuestros productos, le tratamos de explicar al cliente, de asesorarlo, cómo va colocado. No tan sólo le vendemos, nada más le tratamos de explicar cómo se coloca para que haga un buen trabajo y el producto le sirva. En Yerbabuena también contaremos con todos los productos y servicios que se brindan en el local principal. Los esperamos para brindarles nuestros productos referidos a la construcción en seco, impermeabilizantes, toda la línea completa, zica, membranas asfálticas y todo lo relacionado con la aislación térmica. En la ISEM siempre tratamos de incorporar productos que sean innovadores en el mercado y estamos para estar siempre a la vanguardia de la construcción de calidad. El objetivo diario es mantener el liderazgo caracterizado por la calidad de los productos y marcas que se comercializan. En este local de Yerbabuena contamos con la línea completa de pinturas y revestimiento de productora química llana. Por lo tanto, se hizo un nuevo Quintex Express que se denomina Quintex Express Zerbabuena para brindar los productos de química llana en 720 colores, las sean de látex, productos para impermeabilizar medianeras y también micropisos. La cadena Quintex Express consiste en una red que se encuentra distribuida en todo el país donde cada Quintex Express cuenta con una máquina, con un sistema Winkromax para preparar en sus propios locales pinturas, revestimientos, micropisos en 720 colores. El cliente solo debe elegir la textura, ya sea si será aplicado un revestimiento a llana, a rodillo o si lo aplicará a soplete, proyectado. En ese caso, una vez que se elige la textura, puede elegir entre 720 colores del sistema Winkromax. La idea es facilitarle al cliente la colocación del producto y no tenga problemas futuros. Todos nuestros productos son de muy buena calidad y colocándolo de la manera correcta da muy buenos resultados. ¿Será de gran importancia para los desarrolladores constructores que llevan a cabo una obra? ¿Qué materiales novedosos se podrán incluir en nuevos proyectos y obras? ¿Qué competirán por alcanzar certificados de calidad que logren diferenciarlos del resto? En todo momento están saliendo productos nuevos, novedosos, para nuestros clientes, donde les facilita la mano de obra, les ahorran costos. ¿Qué materiales novedosos se podrán incluir en los proyectos y obras? ¿Qué materiales novedosos se podrán incluir en los proyectos y obras? ¿Qué materiales novedosos se podrán incluir en los proyectos y obras? MegaFlex presenta MegaFacil, la nueva membrana multifunción de aplicación por contacto con revestimiento color. MegaFacil es un nuevo concepto en impermeabilizantes, una lámina flexible, adaptable y resistente. De aplicación en frío recomendada para techos de losa, chapa o tejas, entre otros. MegaFacil es la solución definitiva de fácil aplicación. Aislación térmica, acústica e hidrofuga Sin soldaduras ni herramientas, despegue, solape y listo. Tecnoaislantes, ingeniería en aislaciones Sica Acril Profesional SicaFlex 105 Metales SicaFlex 501 Sella Carrocerías Sica Bond Montaje Nueva línea de selladores y adhesivos híbridos y acrílicos Sica Adisem desarrolla soluciones innovadoras a través de productos y servicios de alta calidad ofreciendo una amplia gama de aplicaciones para la construcción Descubre las últimas tendencias en arquitectura y construcción con una detallada guía de precios Actualizados de materiales y proveedores Análisis, cómputos, presupuestos y destacadas obras de Tucumán y el NOA Revista Arquitectura y Construcción 35 años Otro producto destacado es la línea de membranas asfálticas Megaflex La que cuenta con productos innovadores como por ejemplo el producto Megafácil Una membrana que se aplica en frío, sin soplete, se aplica con un adhesivo No es necesario el uso de fuego Megafácil es la nueva membrana multifunción de aplicación por contacto y revestimiento color de Megaflex Presentada por Adisem Recomendada para la impermeabilización de todo tipo de techados y cubiertas Expuestas o no expuestas a la intemperie Otro producto innovador es la membrana de color Que ahora se lanzó la membrana geotextil color Es una membrana que cuenta con un alma geotextil Que le da una mayor resistencia Y a la vez tiene una terminación con aluminio no crack de color Adisem cuenta con servicios de impermeabilizaciones Especializados en trabajos de colocación de membranas Contando con el conocimiento y la experiencia adecuada Para garantizar con los mejores materiales La solución a los problemas de humedad Adisem es el distribuidor oficial de los productos SICA Especialmente toda la línea completa de productos técnicos Por eso contamos con el asesoramiento de toda la gama de productos SICA Las soluciones impermeables son un aspecto muy importante para una construcción segura y duradera SICA ofrece soluciones aún para los requerimientos más exigentes para el crecimiento futuro También contamos con la línea completa de pegamentos para pisos De la línea MAPEI Que es una empresa italiana Que produce todos sus pegamentos bajo normas ISO En estos últimos años La evolución de la tecnología para la producción de baldosas cerámicas Ha puesto a disposición del mercado productos de gran formato y espesor reducido Que permiten obtener superficies prácticamente continuas Con un alto valor arquitectónico Tenemos disponible una línea completa de aislantes térmicos Que van desde espumas aluminizadas hasta lana de vidrio del sistema tradicional Los productos líderes para la construcción Han permitido brindar confianza y prestigio Planteando el cuidado del medio ambiente Que es parte de un cambio esencial Y la sólida industria de la construcción Tiene en este sentido Una participación destacada Y un fuerte y renovado compromiso Que mira al futuro Nuestros técnicos Se llegan por el domicilio del cliente O por la obra Haciendo un presupuesto De qué tipo de material puede poner Y la mano de obra Le hace un presupuesto Sobre el tipo de trabajo que tiene que hacer Final Le hace un presupuesto sin cargo En algún caso particular Si se puede hacer una demostración Una prueba Para que el aplicador La persona que está haciendo el trabajo Lo haga correctamente Con tan solo un litro de Stopcal Podés reemplazar 40 bolsas de cal Ahorra espacios, costos y tiempo en obra Stopcal Plastificante reemplazante de la cal Mapei Un mundo de adhesivos El color y las texturas Son dos de los elementos Del lenguaje plástico y visual Más apasionantes y expresivos Con revestimientos Kimtex Crea tus propios diseños Adisem Adisem Desarrolla soluciones innovadoras A través de productos y servicios De alta calidad Ofreciendo una amplia gama De aplicaciones para la construcción Cicalastic 612 Única y exclusiva membrana líquida 100% poliuretano Con tecnología MTC Curado ultra rápido En condiciones extremas Alta elasticidad y durabilidad Fácil aplicación con rodillo, pincel o airless Adhiere sobre todo tipo de superficies Preparación de la superficie La superficie debe estar firme Limpia, seca Sin partes flojas o destascaradas Eliminar ampollas y desprendimientos parciales De materiales preexistentes Hasta obtener un sustrato firmemente adherido En caso de fisuras Abrir con amoladora Hasta un ancho de 6 milímetros Limpiar bien el polvillo remanente Luego aplicar Sika Primer Sobre los flancos internos de la buña Y enmascarar los bordes exteriores Colocar en la fisura En caso de necesitarse Un fondo de justa Sika Rod Para limitar la profundidad de la misma Finalmente aplicar el sellador SikaFlex 1A Dejar curar correctamente Aplicación de Sikalastic 612 Agitar el producto hasta que esté totalmente homogéneo Sikalastic 612 No requiere mano de imprimación Se aplica sin diluir Realizar refuerzos en zonas de encuentros y detalles Con SikaTex 75 Estos refuerzos deben ser aplicados entre las manos de Sikalastic 612 Aplicar Sikalastic 612 en una longitud de un metro Por el ancho del rollo de SikaTex 75 Inmediatamente desenrollar el SikaTex 75 sobre la primera mano de Sikalastic 612 Recién colocada Y aplicar sobre el mismo una segunda mano de Sikalastic 612 Lograr que SikaTex 75 quede embebido y bien saturado Asegurándose de que no queden burbujas ni arrugas Cuando ambas manos se encuentren secas Aplicar una tercera o cuarta mano de Sikalastic 612 Dejando secar entre las mismas De manera de lograr el consumo adecuado al esquema adoptado Sikalastic 612 Resiste a la lluvia a los 10 minutos de aplicado Sika Líder mundial en impermeabilización La empresa brinda un soporte técnico y servicios En obras en etapas de proyectos Construcción y o mantenimiento de la misma Asesora por medio de un profesional Temas referidos a la instalación Y el comportamiento del producto instalado Ofreciendo particular atención A los pasos que se dan en este sentido Exigen tiempo para su incorporación Y aplicación como corresponde Este año Estamos mostrando todos los productos disponibles A través de este programa Para que el cliente tenga un contacto más cercano A los productos De la línea que comercializamos Bueno, en esta sucursal que estamos acá en Lleva Buena La idea era facilitarla a nuestro cliente Tanto como en la comodidad Y en el asesoramiento de nuestro producto Aprovechando esta oportunidad Que me brinda el programa Quisiera hacer extensivo a todas las empresas constructoras Un agradecimiento Por hacernos formar parte de cada emprendimiento Que desarrollan nuestros clientes Los esperamos por nuestra nueva sucursal Acá en Lleva Buena A nuestros clientes Y no duden en llegarse por acá Le brindaremos la mejor atención posible En este nuevo local Esperamos seguir manteniendo la esencia de nuestra empresa Donde más que producto brindamos soluciones Así que esperamos que se llegue a nuestro local En Lleva Buena Para brindarles lo mejor de nuestra parte Con una experiencia de más de 40 años En el mercado de la construcción Avisem Afianza cada día Un camino de compromiso con la excelencia Y ansias de crecimiento Ofreciendo No solo un servicio eficaz Sino un espacio de confianza Que crea y desarrolla Con proveedores Y clientes En lo cotidiano Nos encontramos el próximo sábado A las 17 horas Con nuevas propuestas Y expertas soluciones para diseñar Pueden volver a vernos En cada una de las repeticiones Que se emitirán por esta señal O bien Buscarnos en nuestra página de Facebook O en nuestro canal de Youtube Textín Textín CC por Antarctica Films Argentina